Que no nos van a impedir que conciliamos por nuestra propia voluntad, nuestro propio destino. Fui a acusar ante la conciencia del mundo que nosotros que no queremos la violencia a la contrarrevolución y a la violencia reaccionaria, utilizando primero la ley, después utilizaremos la violencia revolucionaria. Gracias por ver el video.